¿Ya te ha sucedido? ¿Quieres planear un viaje y quieres que todo sea perfecto? Pero no sabes cómo hacer. En Internet encuentras mucha información, pero... La información está desactualizada y no cuenta con calificaciones ni recomendaciones de los usuarios. Sería ideal tener toda la información en un solo lugar. Mira y disfruta lo que misplanes.co te puede ofrecer. Conoce misplanes.co Te ofrecemos la guía más detallada para planear tus actividades turísticas, gastronómicas o de entretenimiento a nivel nacional. Misplanes.co Te brinda toda la información turística para que selecciones las mejores opciones, con base en tus gustos, tu presupuesto, recomendaciones y calificaciones de tus amigos y la comunidad. Te permite acceder a tarifas especiales para disfrutar tus planes en la fecha y lugar en que las planeaste. Y compartir tus experiencias con tu red de amigos. Misplanes.co Tu próximo plan inicia aquí. Misplanes.co Misplanes.co Misplanes.co